Una y otra vez, tu cabeza vuelve a pensar en él, no le dejes irse no, oye voces y tono, voces que yo hice en él, en lo que espero intento volverte, de tu altura en su brazo, de tu corazón es tu amor. Solo escucha mi voz, porque aquí soy yo, pronuncia mi nombre, y te pasará el amor, y no me toqué, porque te dejaré, conmigo aquí, así que os poné, conmigo solito, que más tan amor, entiéndelo, que no soy yo. Y nunca me sin dudar, la paz, siendo mi nada, platicando en mi vida, tan solo puedo, no, 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 no. Y nunca me sin dudar, la paz, siendo mi nada, platicando en mi vida, tan solo puedo, no, 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 no. No siempre no te ves, como si un fantasma venía otra vez Imagina que tú eres tú, que solo es este amor No siempre es tu camino, porque te soy yo Tu amor sea mi nombre, el secreto es solo Y prometo que te vales, conmigo a mí A su Dios donde él no quiso ir No te vas al amor, entiendes que no, tú no soy tú Tu amor sea mi nombre, el secreto es solo Y nunca me sigo en la paz, en tu mirada planteando la tristeza Si no puedo, no, 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 no Y nunca soy yo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 Tu amor es tu camino, porque aquí estoy yo Tu amor sea mi nombre, el secreto es solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!